Trigueñita consentida, de tu gracia recibí las caricias de tu vida, las primeras que aprendí. Hoy me llena de ternura, con tu bendición partí, trigueñita de mi vida, gracia plena hay en ti. Trigueñita de mi anhelo, de los labios carmesí, hoy mi corazón te entrego, por la gracia que sentí. Hoy tus hijos te cantan, la canción guiada por ti, desde siempre cuando niño, con la abuela junto a ti. Hoy me llena de ternura, con tu bendición partí, trigueñita de mi vida, gracia plena hay en ti. Hoy me llena de ternura, con tu bendición partí.